La Casa Real Británica reveló el lunes algunos detalles de la boda del príncipe Enrique y la actriz estadounidense Meghan Markle. La ceremonia se celebrará en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor al mediodía local y será presidida por el reverendo David Conner, decano de Windsor. Después de dar el sí alrededor de la una de la tarde, los novios recorrerán la ciudad en una carroza. A continuación, la majestuosa sala de banquetes del castillo, el Salón San Jorge, recibirá a la pareja y los invitados a la ceremonia. Ya por la noche, el padre de Enrique, el príncipe Carlos, ofrecerá otra recepción reservada a los amigos más cercanos y las familias de la pareja. Antes del matrimonio, Meghan será bautizada y confirmada según el rito anglicano. También ha previsto adoptar la nacionalidad británica, un proceso que puede tardar varios años. Decidió además renunciar a su carrera, así como a su cooperación con la ONU como militante por los derechos de las mujeres para dedicarse a las actividades caritativas de la familia real. La boda, que probablemente será el acontecimiento más seguido del año en el Reino Unido, tendrá lugar el 19 de mayo.